Bueno, Buenas noches, antes que nada muchísimas gracias por ser parte de la conferencia. Mi nombre es Eduardo Ruiz, yo soy egresado de la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara. Me he dedicado por los últimos 10 años a lo que es arte conceptual para videojuegos, cómics, narrativa gráfica, etcétera, etcétera. Y últimamente me ha tocado estar muy metido en el asunto este del game design. Muchísima gente ahorita está interesada en esto, ¿no? Del cómo desarrollar videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar en la conferencia no necesariamente del proceso, o sea, de cómo se hace un game design, etcétera, etcétera, sino de cuáles son los requerimientos a tomar en cuenta para que un proyecto de un videojuego se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos terminan colapsando sobre su propio peso. Hay muchas ganas de hacer videojuegos, pero de repente hay muchas ganas, pero hay muy poco que... O sea, ¿por dónde empezar, no? Primero, me gustaría mostrarles un poco del trabajo que yo he realizado. Esto es ilustración digital para diversas publicaciones. Lo que es narrativa gráfica, me tocó trabajar mucho en cómic, en diversas publicaciones de aquí, de México, del resto del mundo. Primero, diseño de personajes para, en este caso, cómic, juegos de mesa, videojuegos, y esto es lo que lo vamos a centrar un poquito, ¿no? El game design, cómo desarrollar o cómo plasmar la idea de un videojuego y llevarla a cabo, ¿no? Primero, y esto es importante. Aparte de mis labores, perdón, en esto del diseño de videojuegos, soy director académico de la Universidad Unisight, donde nos dedicamos ahorita a sacar un proyecto que van a estar viendo que tiene que ver ligado con videojuegos, y soy director de arte del estudio Design and Development. Nos enfocamos a desarrollar contenido multimedia, sobre todo a las áreas educativas, que es videojuegos para educación, motion graphics para la Universidad de Guadalajara, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, primero, empezando, ¿por qué hacer videojuegos? Esto es importante. Campus Party tiene una cualidad que no tiene en ninguno de los otros espacios donde me he presentado, que es, la gente que viene aquí, quiere desarrollar. Cuando yo me presento en otros espacios, vas, hablas, esto es lo que hago, esto está bonito, etcétera, etcétera, pero la gente que viene aquí, viene con la idea de, yo quiero saber, yo quiero salir a hacer. ¿Por qué? Porque esta generación, eso es lo que trae, ¿no? Yo quiero salir a desarrollar. ¿Pero por qué? Empecemos primero por este lado. Bueno, me gustaría partir de esta frase, ¿no? Esta persona, Tom Chetfield, menciona que los juegos es la manera o el proceso como nosotros aprendemos y nos comunicamos. Cualquiera de ustedes fue niño en algún momento, ¿y cómo es que aprende un niño? O sea, un niño aprende jugando e imitando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los adultos? ¿Se han preguntado por qué los videojuegos ahorita tienen este desarrollo tan impresionante? ¿Por qué? Porque es más sencillo que yo aprenda, pues se está utilizando ahorita las empresas, es más sencillo que yo aprenda si yo juego, a que yo aprenda si yo me paro y te estoy bla, 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 ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver muchísimo en Campus Party en los siguientes años? Interactividad. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para nosotros que participe el proceso de aprendizaje? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué hacemos historias? ¿Por qué la gente va al cine? ¿Por qué le gusta todo este asunto? Bueno, una onda importante. ¿Quiénes son las nuevas personas que juegan videojuegos? El término gamer, que se ha escuchado mucho en los últimos años. Todos los de aquí supongo que son videojugadores. O sea, eso es un hecho. En algún momento han agarrado un videojuego, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dicen las cifras? Antes, ¿qué pensábamos de un videojugador? ¿Qué era un videojugador? Una persona que se encerraba en su casa, 8 o 12 horas a jugar, él solo con sus amigos, ya saben hasta el clásico imagen, ¿no? De la persona sentada jugando, comiendo doritos, etcétera, etcétera, ¿no? Le atraemos como que este tabú muy clavado. Pero nos echamos un clavado ahorita de quiénes son realmente los videojugadores. Bueno, los videojugadores somos todos. ¿Han escuchado el término casual gaming? ¿Qué es casual gaming? ¿Qué se juega más ahorita? ¿PlayStation 4? ¿O en los celulares? En los celulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo se ha vuelto un videojugador. ¿Por qué? Porque los videojuegos nos permiten experimentar una cosa que es muy importante. Somos animales sociales. Entonces, los videojuegos nos permiten la experimentación social, el compartir con las demás personas. ¿Alguien de aquí juega MMORPGs? Wow, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo juegan? Porque me gusta, porque así me entretengo, porque comparto con la gente. Esto es un honor muy importante. Los nuevos videojugadores traen esto, que es el desarrollo social. Quieren jugar ellos. Quieren jugar con los demás. Quieren hacer comunidades. ¿Y por qué va esto? Bueno, esto es importante. ¿Hacia dónde creemos que van los videojuegos? ¿Se han preguntado esto? Van a venir aquí, van a escuchar mucho Educación 2.0, del futuro. El mismo, el Logan de Campus Party es Feel the Future este año. ¿A dónde van los videojuegos? Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿O qué es lo que va a pasar con los videojuegos? Los videojuegos se van a volver parte de nuestra vida. ¿Han visto el Google Glass? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La realidad se está mezclando con el entorno habitual. ¿Y qué es lo que buscamos todos en un videojuego? Ser partícipes del videojuego. ¿Por qué buscamos eso? Yo lo mencionaba hace poquito. ¿Por qué la gente va al cine? ¿Por qué la gente lee novelas? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué lo hacemos? El mercado del entretenimiento y todas, vamos a ver unas cifras, es impresionante. ¿Por qué? Porque nos permite vivir experiencias que de otra manera no podríamos vivir. ¿Cómo es esto? Yo puedo sentir o experimentar lo que es amar a alguien más. Yo puedo experimentar eso a través de una novela. Yo puedo experimentar lo que es tener miedo. La gente acaba de usar el enjil aquí, supongo. ¿Lo buscas por qué? Porque es una experiencia. Porque te genera algo, ¿no? Y lo mejor de todo es que no tengo que vivir la experiencia. O sea, no me arriesgo a que me ocurra algo. Entonces, el entorno, ¿qué es lo que buscan? El 71% de las personas en el futuro, que los juegos se vuelvan parte del entorno que nosotros habitamos. Entonces, olvídense de las consolas, olvidémonos de estar sentado frente a la computadora, bla, bla, bla. Por eso el casual gaming es ahorita el boom, ¿qué es? Porque todos queremos participar de los juegos todo el tiempo. ¿Ya vieron por ahí la propuesta, no, Pokémon? Este, el Pokémon Go, de que ya, ahora sí en el entorno voy a jugar con los Pokémon y los voy a cazar. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Precisamente eso. ¿Ubican esta secuencia? ¿Han jugado Call of Duty, supongo? Que no la he jugado, no, me extrañaba que estuve aquí. ¿Ubican la secuencia del juego? ¿Sí? La famosísima secuencia y muy polémica, no rushen. Yo quiero platicarles algo, ¿por qué yo me metí a estos los videojuegos? Bueno, yo tengo dando clases, a nivel de licenciatura, pues de una cantidad de años. Darle clases a personas de su edad, es complicado, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque son generación millennial, entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Sabes qué? A mí o me haces participar o yo no te presto atención. De hecho, el rango de atención de ustedes de aquí de una hora es lo más que puedo esperar. Y estoy yéndome así muy lejos, 15 minutos y ya van a estar con el celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buscamos maneras, ¿no?, de cómo interactuar, de cómo volverlos parte de la experiencia. A mí me tocó dar una clase que se llama Sociología de los Medios. Hasta al hombre le va a sonar de huevo a muchos de ustedes. ¿Qué es? Política, ¿qué es el periodismo, qué es bla, bla? Imagínense, dar la clase. Que yo me venga aquí, me pare y les hable de periódico. ¿Cómo es un periódico? ¿Cómo es bla, bla, bla? Bueno, para ese entonces acaba de salir este videojuego. Y la secuencia está en No Rush. En quien los ha jugado, ubican de qué se trata la secuencia. O sea, tú juegas literalmente como un terrorista. Y tú te metes y haces un ataque terrorista en un aeropuerto de Rusia, ¿no? Bastante gráfica la secuencia. Curiosamente, la única clase en toda mi carrera docente que ha tenido la atención completa de todos mis estudiantes, es en la que les llevé un Xbox y les puse el juego. Es la única experiencia que he tenido. ¿Por qué? Y vamos a hablar precisamente de cómo la violencia se está permeando en los medios. Cómo representamos la violencia, cómo la sociedad ahorita la consume, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Les digo con un Xbox, vamos viendo un ejemplo de lo que ustedes trabajan todo el tiempo, etcétera, etcétera. ¡Pum! Todo el mundo participa, ¿no? Impresionante. Así, la clase me faltó tiempo para dársela. Y luego, les pido un ensayo. ¿Qué es lo que pasa con ustedes cuando se les pide un ensayo? La cara esa que acaban de hacer, eso ya lo respondió todo. Sí, güey, te voy a llevar un ensayo, Simón. Buena suerte. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? No, no me entregaron ensayos, me entregó novelas. O sea, era impresionante los registros de lo que me pasaron. Una persona me entregó un ensayo de 45 páginas de esto. Ya hasta cuando yo lo leí, dije, qué hueva, no lo voy a leer todo. Bueno, venía la información. ¿Y por qué? Porque le interesó. Porque participó de su educación. Eso fue algo que a mí me sorprendió impresionante. No solamente era, yo me paro y te digo, bla, 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 bla. Yo me volví participa de la experiencia. El estudiante, el aprendizaje, todos ustedes. ¿Qué es lo que preferirían? Que ahorita yo estuviera parado como talado, bla, 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 bla. O ustedes mismos se partícipes de la experiencia. ¿Cómo aprendemos? No tenemos hasta el dicho este de, se echa a perder, hombre, y vas a aprender así. Van a salir a nivel profesional y se van a dar cuenta que lo que aprendieron en la escuela, pues digo, estuvo interesante. Pero que en el entorno profesional va a ser como, pues órale, aviéntate. Y nomás echando a perder te va a funcionar, ¿no? Entonces, los juegos permiten esto. Permiten generar, y esto es un dato muy interesante. Se han preguntado, ¿o qué está pasando ahorita con el crecimiento de los videojuegos? ¿Saben cuánto dinero generó el año pasado el negocio del entretenimiento abarcando videojuegos a nivel internacional? ¿Todo más para que vean la cifra? 181 trillones de dólares. O sea, trillones. Es, con que nos tocaron un pedacito así el pastel. No olvídense, todo el mundo nos retiramos mañana, ¿no? 181, solamente en los Estados Unidos, 670 billones de dólares. Y, lo que son los videojuegos. A nivel internacional, las ganancias de videojuegos son 101.62 billones de dólares. El año pasado, los videojuegos ya generaron más ganancias que el cine. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? Yo al cine voy y me siento. Y me siento dos horas y a ver si me gusta la película. Y ahorita con los costos que tienen. O sea, a ver si me gusta la película. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién tiene Netflix? ¿Quién tiene servicios de... Hombre, ¿para qué voy al cine? Veo la película a mi casa. Pero entonces llegan los videojuegos, ¿no? Y los videojuegos, ¿qué es lo que nos generan? Soy parte de la experiencia. Soy parte de lo que está ocurriendo. Simplemente vean lo que ganó Microsoft a nivel internacional solamente en videojuegos. 7.25 billones de euros. Estamos hablando solamente de los videojuegos. Es más que el producto neto de la mayoría de los países del mundo. Ya no voy a hablar de México porque... O sea, ya suficiente hay de eso, ¿no? Pero es más de lo que genera esto que simplemente nuestro producto interno bruto, ¿no? Esto nos da tres lecciones importantes. Primera. Los videojuegos están yendo más allá de las pantallas. ¿Eso es cierto? Ya no solo me siento, ya soy partícipe del videojuego. Experiencias como Pokémon Go, como... Esto anda en las redes sociales, lo que empezó con Facebook, ¿no? Los juegos casuales, etcétera, etcétera. En segundo, y esto es importante, la vida se está volviendo juego. Les va a tocar a la gente que trabaje de empresas en los próximos años, y a mí me está tocando trabajar en eso, ya no van a hacer capacitaciones con una persona como yo hablando, bla, bla, bla. Ahí está tu juego, aprende a cómo tienes que manejar el sistema. ¿Por qué? ¿Qué es más sencillo? Que la gente quiera participar, ¿no? Que nosotros queramos jugar. ¿Por qué queremos jugar? Porque somos parte de la experiencia. Porque aparte me permite como meterme, ¿no? El ser yo, algo de esto, ¿no? Y por último, el social se está convirtiendo en society. Empezamos como animales de núcleo, ¿no? No sé, a mí, en aquella época oscura, como los noventas, donde me tocaba ir a convenciones así de cómics y videojuegos, eran como cubiles, ¿no? O sea, seis personas con un espacio y así como... O sea, parecía que ibas a vender drogas, ¿no? Así muy oscuro el rollo. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Eventos como Campus Party. ¿Qué es lo que generan? Que todas las personas que estamos interesadas en el medio, pum. Simplemente las cifras de Campus Party este año que se esperan son 20 mil personas. 20 mil personas. Y esas 20 mil personas están interesadas en esto. Están interesadas en la tecnología, en cómo podemos volver parte de esto, ¿no? ¿Hasta aquí bien? Bueno, entonces, ¿por qué hacemos videojuegos? Y ahora, esto. ¿Ubican la secuencia? ¿Sí? No lo ubican, supongo que alguien se lo ubica. Quien no haya sentido algo con esta secuencia, está muerto por dentro, ¿eh? Sacar la señal clave de... Si quieren ver si alguien es un psicópata, se la ponen, güey. Si no reacciona... Para la gente que no lo ubica, Final Fantasy VII, videojuego 1999. El boom, ¿no? A la mitad o a las tres cuartas partes del juego, pum, se muere un personaje principal. Aparte de la chinga de ya lo había subido de nivel y bla, bla, bla. O sea, se muere y genera una experiencia. Es la primera vez que muchas personas dicen, ah, los videojuegos pueden ser algo. O sea, me pueden generar algo. Me pueden mover, me pueden llevar. Yo lo vi en experiencia con eso, con Call of Duty. O sea, ¿quién iba a pensar que un juego donde yo agarro una pistola y le disparo a otros changos, me iba a generar aprendizaje en un aula? Entonces, por esto es por lo que hay que hacer videojuegos. Es por esto por lo que se genera cualquier tipo de arte. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a este punto, donde ves y matas un monito hecho de pixeles que no existe y la gente le genera algo, entonces estamos hablando de un medio que está adrentándose y está marcando la pauta para lo que podría ser conocido como arte, ¿no? Ahora, está bien. Ya sabemos por qué hacer videojuegos. ¿Cómo se hacen los videojuegos? Esto es el punto, ¿no? Del asunto. Todo el mundo quiere hacer juegos. Yo estoy seguro. A mí me pasa mucho así. Le digo a mis alumnos, ¿qué onda, vamos a hacer videojuegos? Sí, todo el mundo dice que sí. O sea, sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ah, pues ahí está lo interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes aquí quieren trabajar en el mercado de los videojuegos? Y los demás yo creo que dicen los patrones, los que vendan el retailer. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben cómo funciona el mercado de los videojuegos? ¿Cuántos de ustedes saben cómo funciona un estudio de videojuegos? Se junta gente en una casa, con computadoras y salen videojuegos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esto es importante. Vean la cantidad de relación. La cantidad de personas que quieren hacer videojuegos y la cantidad de gente que sabe cómo se hacen los videojuegos. Vean esta gráfica. Esta es una gráfica que me topé por ahí por el internet. A lo mejor aquí ni se entiende, pero viene a manera de broma. Todos estos nodos que vende Azul es un puesto en una empresa de videojuegos. Y estos noditos que vende. Verdes me gusta si lo sé hacer y rojos no. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un technical artist? Uno o dos. Y a lo mejor porque están estudiando eso, yo creo. Les dejaron de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Órale, yo quiero hacer videojuegos. Está bien, está perfecto. ¿Pero qué quieres hacer de videojuegos? No, pues yo quiero hacer videojuegos. ¿Pero qué es exactamente cómo funcionan? ¿Quieres ser game designer? ¿Quieres ser artista conceptual? ¿Quieres ser programador? ¿Quieres ser qué? Y entonces los chavillos o la gente que se mete te me va tronando porque no saben ni para dónde. En primera no saben ni qué quiere estudiar, ni a qué se quiere meter. Y en segunda luego dicen, no, pero yo puedo solo. Porque eso es interesante, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Somos la generación que si ustedes ahorita se deciden, en su casa hacen un videojuego. Hace 20 años, cuando yo jugaba Street Fighter 2 en las maquinitas, cuando yo las echaba, era una cosa mítica, siquiera pensar que ahorita en su computadora te ibas a poner tú y tú ibas a hacer un videojuego. Y hemos visto los casos, ¿no? ¿Saben cuántas personas hicieron Minecraft? ¿No? Una persona. Una persona programó Minecraft. Hizo todo lo de Minecraft. Es ahorita ya como una leyenda urbana, ¿no? Porque imagínense la lana que se llevó cuando vendieron Minecraft. O sea, una sola persona. Entonces, esto no hubiera ocurrido hace 20, 30 años. Ahora, ¿cómo funciona o qué es lo que se necesita para generar un estudio de videojuegos? Esta información que yo les voy a pasar por ahorita es el recorte, es por encima. O sea, solamente voy a poner los datos meramente necesarios. ¿Por qué? De cada uno de estos puestos que vean, lo más seguro es que un videojuego AAA tenga cuatro abajo. Un videojuego AAA, estamos hablando de un videojuego Call of Duty, The Witcher, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es nada más para que tengan una idea. Primero, el área de game design, un game designer, que es la persona que dice, vamos a hacer un juego, pero ¿cómo se juega? ¿Se han preguntado eso? Alguien tuvo que decir en algún momento Call of Duty cómo se jugaba y le tuvo que explicar a las otras personas, oye, se va a jugar de esta manera. Luego, un level designer, alguien que diga, te metes al nivel y va a pasar esto, esto y esto. Y un guionista, ahorita ya está pasando, ¿alguien ubica el juego de Homefront? ¿Lo llegaron a jugar? El juego de THQ que salió hace unos años, bueno, fue de los primeros que contrató un guionista de Hollywood para poder sacar un videojuego. ¿Por qué? Porque es lo que les menciono, ya no buscamos juegos, no buscamos experiencias. Ya cuántos de ustedes dicen, no, es que ese juego ya no lo compro porque no me gustó la historia o porque ya yo busco más que una experiencia de estar disparando, ¿no? Luego, después, el segundo nivel, los programadores. Órale, te vas a meter a programar videojuegos, pero ¿qué vas a programar exactamente en los videojuegos? ¿Eres un lead programmer? ¿Es la persona que maneja la estructura, o sea, el sistema gráfico? ¿Tú dices cómo funciona todo este rollo? ¿Eres un junior? ¿Programas efectos especiales? ¿Programas inteligencia artificial? Porque, pues, es un tema bastante complejo o implementas al final el juego. Hola, yo quiero ser artista digital a la que yo me dedico. Al principio ya también me pasó. Órale, yo quiero entrar al negocio. Yo quiero ser artista de videojuegos. Carre. Y llegabas a las empresas, enviabas tu portafolio y ahí enviabas, ¿no? Todo lo que tú tenías. Y entonces, ¿qué te decía la empresa? Está muy chido, pero ¿qué quieres hacer? Y yo, ah, pues, hacer videojuegos. Así, tarado, pero exactamente ¿qué quieres hacer? Porque aquí pagamos por función específica. Entonces, ¿qué es? ¿Quieres ser director de arte? La persona que define todo el look de cómo se ve. Ubican los juegos de Blizzard. Estoy seguro que todo el mundo ubica, y ahorita que está Warcraft en su boga, bla, bla, bla. Ubican que todos los juegos de Blizzard tienen como una peculiaridad que tú los ves y tú dices, ah, esto es de Blizzard. Casi, casi sin... Todo Warcraft. Tú lo ves y dices eso de Warcraft. Aún sin que siquiera sepas de qué va el juego. Esas son las líneas de arte. Eso es un director de arte que dice, todo esto se tiene que ver por acá. Todo tiene que tener cierto tipo de líneas, cierto tipo de trazos, etcétera. Después tenemos los técnicas del arte y lo que les mencionaba. Las empresas de videojuegos necesitan gente que sean artistas pero que se dediquen a estar al tope de la tecnología. Porque un artista va a pasar 8, 10 horas en la computadora pintando. Pero, ¿qué pasa? Photoshop saca una versión nueva que da 2, 3 años. Entonces, necesitas una persona que esté capacitando a la gente para que estén utilizando siempre el tope de la tecnología. Les tengo noticia, lo mismo que les digo a mis alumnos. Si ustedes creen que terminando una licenciatura ya acabaron de estudiar, olvídense, yo estudio más ahorita que cuando estudiaba en la escuela. O sea, la verdad. ¿Por qué? Porque la tecnología vamos corriendo atrás de ella. Apenas estás aprendiendo a aplicar un software, ya te salió el software nuevo. Entonces, ten calartis, artistas conceptuales, modeladores 3D, pero modeladores 3D ¿de qué? Ah, yo modelo personajes, ah, yo modelo bla, bla. Me tocó ver un entrevista muy interesante con la gente que hizo Gears of War, el Gears of War, el pasado, y le preguntaron a un modelador, oye, ¿tú qué te dedicas? No, pues yo hago modelo de personajes. ¿Y por qué te contrataron? Ah, porque yo modelo mujeres muy bien. O sea, esa fue su gracia. Él modelaba mujeres muy bien, entonces fue, órale, tú te vienes y vas a modelar nada más mujeres. O sea, fue todo su ramo de mercado, ¿no? Después, artistas de textura, riggers, animadores, diseñadores gráficos. O sea, toda esta gente que hace al final el aspecto visual. Luego, estos detalles, el audio. nos acaba de pasar, estábamos programando un videojuego y llegaron, llegó una de las personas con las que estoy trabajando, el monito brincó y de repente me dice, oye, Lalo, ¿y cómo se va a escuchar cuando brinque? Íbamos a dos meses de la producción y en ningún momento nos habíamos puesto a pensar, ah, cabrón, esto tiene que escucharse. ¿Por qué? Porque tú estás metido en el cotorreo, ¿no? De que se ve, necesitas compositores, necesitas directores de sonido. Ubican este Metal Gear Solid. Esto es lo que todo el mundo lo ubica. ¿Sí saben quién es el compositor de Metal Gear Solid? Harry Gregson William. Es un compositor de Hollywood. Entonces, tú juegas Metal Gear y a lo mejor la música se te resbala. Se te resbala a medida que es tan buena que te genera un impacto y eso es porque tienen a gente de primer nivel haciéndolo, ¿no? Después, y este es el trabajo soñado de muchísima gente, un game tester. ¿Qué es tu trabajo? Me siento y juego videojuegos. Y juego, y juego, y juego, y juego, y juego, juego hasta que me hartan y luego ya cobro yo por eso, ¿no? Bueno, es la gente que no solamente juega sino que dice esto funciona, esto no funciona, esto tiene bugs, esto tiene etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, la producción. Esto es un detalle bien curioso. Tú te metes a hacer videojuegos, ¿no? O tú te metes a hacer lo que quieras y tú nunca piensas que necesitas una persona que administre eso. Tú no piensas que necesitas una persona que haga la nómina de la empresa. Imagínense, si no tenemos un project manager, pasa el primer mes y todo el mundo te va a tronar porque a mí no me pagaron. Si no me pagaron, pues ¿qué hago aquí? En algunos casos estos puestos se enciman como el creative director, que es gente que se encarga de que el proyecto lo lleven a su culminación. En algunos casos es gente que sí, sabe todo el proceso y cómo funciona. En algunos casos es gente completamente administrativa. y ya no se diga de esto el publisher. Si saben cómo funciona el negocio de los videojuegos, es como el cine. Yo como estudio hago un juego. O sea, Rockstar Games es un estudio. Pero alguien me tiene que vender el juego. Rockstar Studio no va a las tiendas y te deja la copia. Rockstar Studio es la empresa que hace el juego, es el estudio. Pero un publisher como PlayStation 4, ¿qué es lo que hacen ellos? Agarran el proyecto, le meten la nana, te hacen la publicidad, te lo llevan a los retailers, es la gente que vende el proyecto. Es lo mismo que ocurre en el cine. Lion Games es un estudio productor. Warner Bros. es una casa de producción. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, los costos de producción para que nos asustemos. Un juego triple A. Destiny, ubican Destiny. ¿Sí? Ya no se diga acá. Bueno, Destiny costó para producirse solamente en producción 150 millones de dólares. La puta, el cambio que tenemos todo el mundo en la casa. ¿Saben cuánto fue el costo final de producción con Publisher? 500 millones de dólares. Estamos hablando de lo de una película de Hollywood. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Truenas un juego de estos? Ahí nos vemos con tu estudio. Por eso, cada vez los juegos se están haciendo como más conservadores en esa medida. Entonces, tenemos Destiny y luego nos vamos en 1999, Final Fantasy VII costó 214 millones de dólares de producción. en su momento fue el tope, ¿no? Y hasta abajo tenemos Grand Theft Auto, Max Payne 3, etcétera, etcétera. O sea, vean, esto es importante que caigamos en relación de las cifras reales. ¿Por qué? Yo sé que tenemos muchísimas ganas de hacer videojuegos. Yo sé que sí, pero va a estar muy difícil que el día de mañana en alguno de nosotros saqué Destiny 2. ¿Por qué? Porque simplemente no hay el recurso. Así, te vas a poner y dedícale 20 años de tu vida y esto es seguro que lo sacas tú solo. Estoy seguro. No vas a tener familia, no vas a tener que comer, no vas a tener amigos, vas a vivir en una cueva, pero lo vas a sacar. Y para cuando salgas, les tengo noticias, ya no va a servir. ¿Por qué? Porque la tecnología en Instagram va a ser obsoleta. Entonces, esto es importante. Pero, también hay un dato muy bueno. Estos son los costos de producciones AAA. ¿Cuánto cuesta producir un juego como el que ahorita se conoce Indie? Se acaban de meter, supongo, a las ventas de Steam de verano, ¿no? Ahorita que Steam está fuerte y robándonos a todo dinero. Bueno, ¿qué es lo que topas? Que ahorita en el mercado hay una producción impresionante de juegos Indie y que estos juegos están experimentando con cuestiones que no existían. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, yo quiero hablarles para bajar estas cifras y todo este rollo de algo real, de un proyecto real. Porque también yo les puedo decir un videojuego se hace, bla, 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 pero quiero que tengamos la idea de cómo funciona esto en la realidad, en el entorno. Bueno, como les mencioné, soy director de una universidad, la universidad se acercó conmigo hace unos 3, 4 meses y me dijo, ya Lalo, estaría bueno que nosotros nos metamos en la educación 2.0, yo quiero tener, que tú puedas tomar clases en línea, yo quiero que tener, está súper interesante y es el futuro, vámonos metiendo. Topamos con que Unity, se ubican Unity, se pone un motor gráfico así de creación, Unity acaba de sacar una opción para generar el WebGL, que es, ya no necesito Unity en mi computador, puedo jugar los juegos en línea, o sea, me puedo meter, entonces, órale, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos haciendo videojuegos educativos, o sea, vámonos metiendo y órale, llegaron y me dijeron, oye Lalo, hace dos meses y medio, pero yo quiero que llegues a Campus Party con un videojuego, hace dos meses y medio, y como los artistas no nos gusta dormir y nos gusta este rollo que es el sacrificio, que me decimos, vámonos sacando, y hablé con la gente del estudio, nos vamos a aventar y órale, dos meses y medio producción, dijimos, órale, nos aventamos, sale esto, ¿no? ¿De qué se trata primero? Visa Online es un videojuego cuya función va a ser la que tengas evaluaciones mediante videojuegos, no que tengas clases mediante videojuegos, tenemos otra parte que se enfoca en eso, sino imagínense, todo el mundo va a tomar un examen en su vida, y son la cosa más horrible, yo estoy en contra de ellos en la educación, tomas tu examen y luego truenas porque estás tenso porque es un examen, bueno, imagínense, si tú tomas una clase preparatoria y luego para hacerte un examen te hago un videojuego y te evalúo con el videojuego, ya si truenas, ya, ya no inmueble, o sea, ya, dedícate a otra cosa, ¿no? pero, ¿a qué se enfoca? es lo que buscamos, no solamente vas a generar un videojuego, sino, yo te voy a, tú pasas tu materia, te desbloqueo un nivel en el videojuego y entonces tomo mi videojuego y como cada videojuego lo puedo repetir hasta que me haga mejor y mejor y mejor y mejor, ¿cómo aprendemos? mediante la repetición, ¿qué es lo que son los videojuegos? repetición y repetición, ¿han jugado Angry Bird? ¿te supongo? ¿han jugado Tetris, hombre? es el juego que tú dices, bueno, es que esto, ¿cómo funciona? la cosa más repetitiva del mundo, pero seis horas después estás como güey, ¿no? sigue rompiendo acá cubitos, bueno, es lo mismo que buscamos acá, ¿cómo funciona este proyecto? el pipeline y el estudio de desarrollo que van a ver ahí es lo que nosotros trabajamos directamente, algunos de estos puestos fueron mal avaliados por una persona hizo como dos o tres, o sea, en lugar de tener, ah, tenemos un project manager y un artista, el mismo changora, yo me aviento el proyecto y yo hago el arte y yo hago bla, 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 ¿no? sí se puede, eso es un hecho, o sea, de que se puede, se puede, siempre y cuando tengas experiencia, ¿no? entonces, a diferencia de un juego triple A, ¿qué necesitamos nosotros? primero, un project manager, la persona que nos moviera y nos organizara este rollo, en segunda, esto es nada más para nosotros, un diseño instruccional, vamos a hablar, es una persona que le diera el enfoque pedagógico, porque pues tú haces videojuegos y tú qué es lo que quieras, pues con cuál botón mata, güey, o sea, con cómo le abriendo y con qué disparo, entonces, no, llega un pedagógico y te dice, no, güey, tiene que hacer esto, esto, esto para que aprenda el fulano, órale, después, un game designer, esto es importante, me llega el maestro, la persona se llama Marisol Luna, es una maestra en educaciones tecnológicas, y ella me dice, oye, Lalo, esto es lo que quiero que aprendas con el juego, pero ¿saben qué? esa persona no sabe nada de videojuegos, entonces, se da la cosa así como, esto no es un juego, hombre, esto es picarle y avanza, entonces tuvimos que generar un diseño del juego, para que dijeras, bueno, ¿cómo te enseño esto? porque sea divertido, hombre, porque, ¿por qué jugamos videojuegos al final? porque son divertidos, esa es la verdad, nos generan alguna experiencia, pero son divertidos, o sea, nadie juega por sufrimiento, bueno, quizá la banda que le gusta al Wii, juega por ya, porque le gusta esto de sufrimiento, pero bueno, después, las artes digitales, ¿qué necesitamos? un artista conceptual, elite, un artista 3D, un animador, y un diseñador gráfico, ¿se checaron cuántos puestos nos comimos? ¿esto por qué era? porque el que hacía animación, pintaba a los monos, porque el que hacía bla, 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 se vamos malabareando, esto es normal, y es bueno que lo aprendan en el entorno, y por último, un programador y un ensamblador, o sea, todo al final, un videojuego es como una caja de legos, entonces le envías a una persona, y ahora le das que esto funcione, y ya te la envían de vuelta, la ensamblan, y dices, ah, mira, si funcionó, o no, o sea, es que no funcionó, no sé si a algunos de ustedes aquí ya les ha tocado trabajar en un proyecto, un videojuego, es muy interesante que tú empiezas con tu idea, y no, esto va a estar así, bla, 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 y luego se lo avientas a un programador, el programador te dice, oye, pero todo esto no se va a poder hacer, o sabes que esto te va a costar tanto, o esto va a ser bla, 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 ¿no? entonces, el pipeline de trabajo, que se generó para esto, es muy, muy, muy pequeño en relación, a lo que sería un juego AAA, pero se puede, y generas un juego, eso es importante, no quieran aventarse a hacer, oye, yo voy a hacer el siguiente World of Warcraft, yo voy a hacer el siguiente Destiny, y vos, aterricen sus niveles, aterricen sus necesidades, y algo muy importante, aterricen cómo funciona, porque, si nosotros nos aventamos a hacer un videojuego sin esto, ¿qué es lo que vas a hacer? oye, pues yo voy a hacer arte, ah, pues yo voy a programar, los videojuegos tienen una característica muy específica, no es un tipo de, de arte, que tú puedas aventarte, y luego, ay, es que esto no funcionó, vámoslo quitando, y lo vamos calando otra vez, el programador te va a decir, no jodas, tengo dos meses trabajando esto, o sea, no estamos como, oye, no me gustó, muévele esto, oye, no me gustó, tienes que tener un proceso bien definido, esto es lo que hace un Project Manager, me dice que de este, tiene que pasar a este, de este a este, de este a este, ¿cuántos de ustedes aquí quieren ser artistas? Y por artista, vámonos a lo grande, hacer videojuegos es arte, es un hecho, entonces la banda se mete, no, yo quiero ser artista, porque, ¿y por qué quieres ser artista? Porque yo no quiero trabajar en una oficina, yo no quiero trabajar con horarios, porque yo no quiero, a mí no me gusta que me den órdenes, traemos ese chip, ¿no? A mí no me gusta este cotorreo, bueno, les tengo noticias, los artistas somos la gente que tiene que ser más riguroso en su trabajo, porque, esto, esto, esto es la actualidad del mercado, nadie trabajamos solo, esto que les quede bien claro, yo sé que nos gusta, hombre, yo estudié artes porque yo quería estar encerrado en mi casa, encerrado en mi casa y no hablarle a nadie, o sea, traes ese como cotorreo, ¿no? Tu cuarto encerrado a oscuras, ¿no? Y ni por Facebook, porque te cae gorda la gente, pero no, les tengo noticias, todos trabajamos con alguien o para alguien, ¿qué significa esto? Si tú la riegas en la parte que te toca del proceso, tú dañas el trabajo a alguien más, o si la persona de atrás o de adelante no hace lo que le toca, si no te sabes comunicar con la gente, esto es los programadores que andan por aquí, porque a qué patanios son los programadores, traen un cotorreo muy pesado, entonces le llegas al programador y le dices, oye, pues esto no me gustó, y luego te avienta media hora de por qué estás bien pendejo, y por qué has estado mal, pero bueno, hay que pulir esas habilidades, porque el 50% de la chamba es trabajar con otras personas, ese güey lo hizo, por eso acá se estaba burlando, ya no se acordó, bueno, ahora, ¿cómo funciona? Primero, nos pasaron el liceo instruccional, el liceo instruccional es, Lalo, aquí está, el aspecto pedagógico del juego que quiero que entiendas, esto es específico, estos juegos, no se dan todos los demás juegos, aquí tenemos una persona de pedagogía que nos dice, que hay que aprender esto y tiene que aprender así, son unos archivos de hueva, así como estos de Word, por ahí anda una persona que le tocó limpiar esos archivos, porque aparte ni les entiendes, pero los tienes que pasar, no, pero es la parte pedagógica, después de esto, se pasa al game design, eso que ven aquí, es la versión gráfica, de cómo quiero que se vea el videojuego, o sea, yo creo, cómo quiero que el juego al final, se entienda, cómo quiero que se juegue, cómo quiero que bla, 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 si se pueden dar una vuelta después por nuestro stand, el de Unisite, ahí está el juego completo, ya lo pueden ver esto en la práctica, aquí era donde nos tocaba, oye, pues hacemos el mapita del juego, en SketchUp, y ponemos los monitos, ¿para qué? Para que el programador no se entendiera, esto es importante, porque a pinches programadores, le envías, ¿qué es lo que quieres que haga? Y luego te envía otro juego, tú le dices, no, yo creo que haga esto, y te llega otro juego, no, bueno, después, el diseño de personajes, el game design, una cosa importante, conocen el low poly, ¿no? O sea, el low poly art, aquí se trabajó low poly, que son pocos polígonos, para que la producción fuera muy rápida, los juegos, tienen que desarrollarse, en base a las necesidades, y a lo que tienes tú en tu estudio, que es esto, si tú te tardas, o si yo me pongo a dibujarles aquí un mono, como los que vieron al principio, ¿cuándo me lo modelan? En dos meses y medio, ¿cuándo me lo riguean? O sea, olvídense otra cosa, o sea, no, si Lalo está súper chingón, pero yo lo que necesito es que me hagas Playmobil, y Legos, ¿por qué? Porque eso es lo que yo puedo modelarte volada, y sale, ¿no? Los videojuegos, la necesidad del mismo videojuego, les va a decir qué es lo que tienes que hacer, después, el diseño de props, el diseño de escenografías, ¿dónde va a ser tu juego? ¿Cómo se va a ver? Luego, el modelado de los personajes, o sea, ya vemos aquí el monito, ya está hecho en 3D, por ahí hay una impresión 3D en el stand, si quieren darse la vuelta para que lo vean, ¿no? Luego, el modelado de los props, ¿dónde va a jugar tu mono? ¿Cuál es el mundo que participa? Etcétera, etcétera, ¿no? Después, el texturizado, ¿sabían que hay gente que se dedica nada más a agarrar los modelos 3D, a hacer mapas de los modelos 3D, para enviárselo a otra gente que los pinte? ¿Se han preguntado por qué? ¿Han jugado Gris of War? Llegan a jugar Gris of War, supongo. ¿Se han preguntado por qué Gris of War se ve de repente también, cuando es un juego de Xbox, de la 360, y se ven súper detallados los modelos, y bla, bla, bla? Bueno, el modelo es nada más como esto, esto que ven aquí, un poquito avanzado, pero es como esto, lo que hacemos es que les pintamos encima al modelo, es como si agarras un juguete y le pintaras las texturas, por eso da la ilusión, de que tiene volumen, de que tiene bla, 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 World of War, League of Legends maneja mucho esto, el monito se ve muy, muy bonito, pero es pintura, es solamente un acabado, ¿no? Después, se pasa al Rigin, ¿qué es el Rigin? Pues ya tengo mi mono, ahora lo pongo en un esqueleto para que se mueva, ya que ríe el mono, ahora lo tengo que pasar a la gente, que lo va a hacer que se mueva, esto es en dos meses y medio, ya soñamos al mono, ya me cae gordo a mí, después, el hoot design, ¿qué es? La gente, o el diseño gráfico que te dice, oye güey, se ha metido a jugar cualquier videojuego, ya ven que hay flechitas, ya ven que hay pantallas, bueno, alguien tuvo que diseñar eso, alguien tuvo que agarrar la pantalla, y decirte, oye, aquí se va a ver esto, porque si no, imagínense, jugamos Call of Duty, y el contador de las balas, está escrito con Comic Sans, te va a decir la letra, ¿qué onda güey? Te va a sacar por completo la fantasía, después, la programación, ya se lo pasamos a la persona, chequense hasta donde entra la programación, si ahí le aventamos toda la caja, si le desmadre, esto lo chida como artista, porque es cuando dice, ya no es mi pedo, esto ya es bronca, ya si no funciona aquí, ya no fue mi bronca, ya es otro rollo, después la implementación, que es, ya lo programamos, ya lo montamos, y a ver si funciona, y por último, ahora sí el game tasting, esta parte es terrible del proceso, nosotros estábamos, por ahí anda, las personas con las que me tocó trabajar, estábamos la semana pasada, oye, ¿ya te enviaron el juego? no, oye, que tuvieron broncas, oye, ya te lo enviaron, porque campus es el miércoles, y güey, pero es que, pues sabes qué, me dijeron que tuvieron broncas en la programación, nos enviaron la versión beta, la versión beta futa, o sea, ya, era como, Dios mío, no vamos a llevar esto, porque, hombre, pues vergüenza tenemos, no van a creer que estamos jugando, a las dos, tres días nos hablan, no, miren, tranquilos, era una versión, nomás para que vean que estamos trabajando, los programadores son manchados, era como para que, era como para meterte en miedo, y que tenerte así, ¿no? Total, ya pudimos lograr lo que funcionara, y lo traemos, chéquense, todos los pasos que hubo en la producción, ahora, si nosotros, hubiéramos cobrado en el mercado, por hacer esto, que si ustedes se van allá, le están y ven, es nada más la implementación de una escuela virtual, yo voy y me meto, y es un juego, o sea, esto, en un proceso de dos meses, esto es el estándar de la industria que va a costado, ¿cuántos de ustedes tienen esa lana? o para decir, ahorita me voy a aventar, a sacar un videojuego, digo, no estamos hablando los 500 millones de dólares de Destiny, pero pues también, tampoco es una lana como muy accesible, no se asusten también, esto es lo que se hubiera cobrado, en la industria, esto es lo que hubiéramos cobrado nosotros, por diseño instruccional, por hacerte el concepar, y cuánto nos hubiéramos tardado, en desarrollarlo, pero esas cifras son importantes, porque, llegan ustedes, yo quiero hacer un videojuego, órale, ¿tienes dinero? o sea, yo sé que es como, como el, ah, el golpe, de, pero es que yo tengo ganas de hacer videojuegos, sí, güey, yo también, yo tengo ganas de ir a Japón, pero no tengo dinero, o sea, las ganas no te van a taparse el dinero, hay que tomar esto en cuenta, ¿por qué? porque yo tengo mi equipo de trabajo, vamos a ir sobre eso más adelante, yo tengo mi equipo de trabajo, que son X cantidad de personas, y de repente, changos, güey, me falta un artista conceptual, o sea, somos tres compas, que vamos a hacer un juego, y lo podemos hacer todo, pero no tengo artista conceptual, órale, pues necesitamos un artista conceptual, y luego se acercan con él, oye, no, pues sí, me lo vas a hacer, ah, sí, ¿cuánto me vas a cobrar? pues 20 mil pesos, ah, no, pues es que no lo puedo pagar, y luego ahí andan los juegos bien feos, ¿no? en las publicaciones, o yo voy a hacer un videojuego, porque soy artista, y no conozco un programador, y luego vas con los programadores, no, pues sí, pero te voy a cobrar tanto, ¿no? entonces choca, no esta realidad de la industria, ¿hasta aquí vamos bien? ¿sí? bueno, ahora, ya vimos más o menos, cuál es el proceso, cuál es la gente que se necesita, qué necesidades hay, etcétera, 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 con todo esto, quiero que nos llevemos tres puntos, súper importantes a considerar, ¿cómo funciona desarrollar un videojuego? el primero, esta es una frase de Scott Rogers, si alguien se quiere dedicar a desarrollar videojuegos, échense el libro a este señor de Scott Rogers, se llama, Level Up, por ahí está en la web y todo, neta, es así como la Biblia, aparte que está súper sencillito, de que te explica todo este choro, que yo les tiré ahorita, como de manera muy accesible, lo puedes digerir, este, te explica todos los procesos, y él menciona esto, esto es súper importante, la frase, Everything is Liquid, ¿a qué se refiere Scott Rogers con esto? bueno, esto que ustedes ven aquí, es diseño de personajes de un videojuego, que estamos trabajando en el estudio, esto de acá, y esto de acá, es como empezó nuestro juego, y esto es el proceso, ¿cómo va ahorita? tú puedes decir, bueno, tienen cuestiones como, similares, o sea, bla, 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 ahorita quiero que vean cuál es el proceso que cambia, ¿por qué? nosotros nos sentamos un día, y dijimos, vamos a hacer un juego, entre nosotros, pues esto no va a ser chamba, esto va a ser como para generar nosotros un juego, ah, ¿qué juegos nos gustan? pues todos somos, más o menos de 30 años, y dijimos, ah, pues crecimos en los 80, con los juegos de las Tortugas Ninja, todo el mundo ha jugado a las Tortugas Ninja, a los VitaMob, ah, pues vamos haciendo un VitaMob, ¿no? entonces la primera versión del juego, o antes de que siquiera empezamos que a modelar, nos toca la chamba esta, órale, pues vamos haciendo un diseño de juego, ah, pues yo quiero que el juego, ¿quién de ustedes aquí ubica River City Ransom? un juego de Nintendo, bueno, el único güey, un juego de Nintendo, así Nintendo, el Nintendo el primero, con dos personajes que se llaman Kunio y Kun, que ya en Japón son como, este, cantinflas y bruta, o sea, son personajes que van a haber repetidos en muchísimos videojuegos, entonces esos juegos, nosotros nos tocó tocar crecer con ellos, dijimos, ah, sabes que yo quiero hacer un tributo a esos juegos, el personaje, el arte, está enfocado, y el diseño del juego, está enfocado a, ah, pues yo quiero hacer un juego, VitaMob de los 80, luego ya me metí al internet y ve que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, o sea, vi que no estaba, ni inventando el hilo negro, ni bla, bla, entonces después de dos meses de preproducción, no, tres, cuatro meses, no recuerdo cuánto va, este, de mera preproducción, todavía ni siquiera empezamos a hacer nada, el juego terminó con esto, no, pues sabes que, no van a ser siempre, un VitaMob, siempre va a ser un juego para tabletas, donde vas a ser samuráis, acá en un Japón feudal futurista, y el juego ya no la vas a pegar a los monos, sino que va a ser como un sistema de ritmos, entonces, ah cabrón, estamos hablando de dos juegos completamente diferentes, no, como que en el pedo, bueno, estas cositas para eso se desarrollan, ¿quién está familiarizado con el término, el Game Design Document? Bueno, por ahí, alguien mencionó, bueno, ¿qué son los Game Design Document? Es un libro que haces, donde le explicas a la gente, cómo se va a jugar tu juego, porque es importante esto, oye, vamos a hacer Call of Duty, álale Simón, está chido, y llega el Game Designer, ¿no? Y yo te platico, yo quiero que el juego se vea, que tú es primera persona, y tú tienes la pistola, bla, bla, un juego de teléfono descompuesto, yo llego y te digo eso, y luego el programador, me envía, me saca otro juego, me saca Angry Birds, güey, porque ya para cuando ya le llegó la información a él, ya viene súper filtrada, entonces, se generan estas cositas, que son los Game Design Documents, que son espacios donde tú pones, los alineamientos de tu juego, cómo se va a jugar, si tus monitos van a pelear, etcétera, etcétera. Esto puede ser desde un hoja, vil hoja de papel, donde le saques copies, se le das a tus compañeros, hasta, pues ya, aspectos más como formales con esto, aquí hasta dibujitos le pusimos, porque es menos enfadoso estar como leyendo, y luego trabajas con gente que no es visual, que no es, por ejemplo, no te va a atender solamente con esto, ah, pues ponle dibujos, Entonces, este documento, esto es por ejemplo la pantalla del juego, cómo iba a funcionar, cómo estaba, dónde te iban a aparecer los malos, etcétera, etcétera. Todo esto se hace siquiera antes de empezar a tener la idea de cómo vamos a programarlo. ¿Por qué? Porque si aquí nos equivocamos, si aquí algo no funciona, aquí lo podemos corregir. Aquí no invertiste 300 mil pesos en programación, para darte cuenta al final de, ay, güey, no va a ser así el juego, o ay, esto no funcionó, o ay, ¿sabes qué? Esto no fue divertido al final. Entonces, lo que generas es esto. Tóngan eso siempre en cuenta. Un videojuego se va a modificar en base a la necesidad misma del juego. Nosotros empezamos, güey, yo quiero hacer un juego con todas las características. Ahora la está con madre. Pero el mismo diseño, las necesidades, el costo que iba a tener ese videojuego. Eso mismo nos empezó a causar a, pues vámonos poniendo creativos, güey, vámonos haciendo lo mejor de esta manera. Luego, oye, pero si lo vamos a hacer para tabletas, la primera cosa que cae en cuenta, va a ser un videomob, lo vamos a hacer para tabletas, imagínate lo incómodo que se le juega un videomob con tabletas. Tienes tu tabletota, este pelo, y le estás apretando los botones. Entonces, después de un rato, ¿qué va a hacer, güey? Te vas a frustrar. No, ¿sabes qué es una tableta? ¿Cómo funcionan las tabletas? Todo eso terminó modificando el juego. Son necesidades a tomar en cuenta. No sé qué hacen con una idea. Yo sé que todos los artistas tenemos, güey, yo tengo el videojuego que va a cambiar el mundo, y va, es la idea así tope y nadie la va a tocar, porque, olvídense, todo el mundo tenemos la idea que va a cambiar el mundo. O sea, así, todos, es como un chiste de Mafalda, güey. La Mafalda sentada y pasa un fulano acá bien de Arqueto, ¿no? Y le dice, ah, ahí va otro del montón que no quiere ser del montón. Sí, todos somos especiales, nuestras ideas son especiales, pero todas son especiales. Entonces, no sé qué hacen. Entiendan las necesidades, porque también eso les va a traer muchos problemas en la industria. Después, la segunda, ¿cuáles son las habilidades que tiene su equipo? Vean cómo empezó el juego y luego cómo terminó. Que es lo primero que yo como artista de arte tuve que pelearme cuando empecé con eso. Por acá anda el modelador de con nosotros, Eber Olivas. Lo primero que era, yo llegaba, oye, Eber, esto se puede modelar para tabletas. Porque tú como artista, güey, yo quería dibujar Master Chief, güey. O sea, yo quería poner así los monos con que hagan y que tengan armaduras. Y luego llegas con el modelador o el programador y te dices, estás medio güey, bájale acá. Entonces, empiezas con esto de cómo funciona tu equipo. ¿Qué personas tienes en tu equipo? ¿Vas a hacer el juego tú solo? Si eres tú solo, sí vas a hacer lo que se te pede la gana. ¿Pero vas a trabajar en equipo? ¿Qué gente tienes en tu equipo? Yo, por ejemplo, trabajo esto, pero yo no sé hacer esto. Tengo la idea, bla, bla, pero tenemos una persona que hace esto. Si tuviéramos un estudio donde no tenemos a alguien que hace esto, ya, hasta llega nuestro juego 3D. O una lana para pagarle a la persona. ¿Tienes alguien que te haga layout de las texturas? ¿Tienes alguien que te anime o que te diga la guía del rig? Oye, yo quiero que el mono se mueva de esta manera porque bla, 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 bla. ¿Lo tienes? Y si no lo tienes, ¿cuánto te va a costar? ¿O lo conoces? O, bueno, algo con lo que trabajamos nosotros. Ahora a lo mejor no sabes, estás aprendiendo. Aquí es más importante las ganas que el talento, ¿eh? El talento es la mitad de la chamba. Y luego, el talento solo te lleva hasta cierto punto. Pero la gente que tiene ganas se pone y le pica, ¿no? O sea, le pica, le pica, le pica y aprenden. Me ha tocado ver chavillos así. Entonces, tienes la gente necesaria para sacar tu equipo de videojuegos y si no la tienes, la puedes conseguir y si no la puedes conseguir, la puedes educar y si la puedes educar o si no puedes, lo puedes pagar. Hay que tomar eso en cuenta. Todo eso es una limitante porque la limitante más importante al final de todo este rollo, el proceso y bla, bla, va a ser esta. ¿Tienes la lana suficiente para sacarla? Órale, no, no tengo lana, pero somos un equipo de personas que va a trabajar y que va a hacerla. Está bien, si son entre ustedes, esto por ejemplo, nosotros lo estamos invirtiendo. Eso es nuestro tiempo y nuestro trabajo. En este caso, órale, nosotros le sabemos y le picamos y bla, bla, bla. Si no lo tienes, tienes para pagarle a una persona que te haga UV mapping 6 mil pesos, 8 mil pesos. Estamos hablando de juegos indie. No me estoy metiendo a casas productoras. Tienes los 10 mil pesos que te cuesta programar y luego, tienes aparte los 10 mil, 15 mil para programar y tienes los otros 20 mil para correcciones. O sea, tienes todo eso y si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Lo importante aquí no es que se vayan asustados. Oye, pues no, no voy a tener un peso, nunca voy a hacer un juego. No. Lo importante de aquí es que tengan bien claro eso porque yo he trabajado, tengo como 10 años dedicándome a esto del arte, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué significa? En estos 10 años a mí me ha tocado trabajar en, vamos a decir, 10 videojuegos al azar. De esos 10 videojuegos, 9.5 no se llevaron a cabo. Y los que están aquí no pueden mentir. Si alguno de ustedes se ha trabajado en alguna, yo me junté con mis compas o yo me junté con bla y no sacamos el juego. Hay miles y miles experiencias así. ¿Por qué truenan? No es por falta de ganas. No es por falta de capacidad. Cualquiera nos podemos poner ahorita en Unity, hasta yo aprendo y ahora le sacamos tu juego. O sea, eso es un hecho. Pero, ¿qué es lo que falta? El saber cómo funciona. Entonces, la banda se avienta. Es como correr de cara a un precipicio y esperar que el precipicio se quite. O sea, no, detente, ve qué es lo que puedes hacer. Aterriza lo que puedes hacer. Modificar una idea no significa el fin del mundo. Entonces, para terminar, estos son los tres aspectos que hay que tomar más en cuenta. Primero, todo es líquido. Todo se modifica. No sé qué hace con la idea. Bueno, si tienes 200, 300 millones de dólares y lo vas a pagar a la gente para que haga exactamente lo que tú dices, sí, güey. Haz algo que se te pegue la gana. Y aún así, vas a trabajar con inversores aún así, que te van a decir, yo no quiero esto, yo quiero que el mono sea azul. Son cosas pintaradas, pero yo quiero que sea azul. ¿Por qué? Porque de ese azul y tiene que ser de ese azul, ¿no? Después, ¿cuáles son las habilidades de tu equipo? Nadie trabajamos solo. Quitémonos esta onda. Ya se acabó esto. Yo solo lo voy a hacer. Sí, hay casos como la persona de Minecraft, pero son casos. O sea, es nada más así como la pequeñita, no es el común. Y por último, ¿cuánto te va a costar producir tu videojuego? Yo les recomiendo con esto los costos, siéntense. Antes de, cuando ya tienen su game, dicen document, cuando ya tienen, saben qué van a hacer. Siéntense y saquen cuánto cobrarían por hacerlo. Oye, si estuviera una persona y me dijera, oye Lalo, yo creo que me haces un juego atrás, 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 tú ponte a pensar, ¿cuánto te cobraría? atrás, 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 atrás. Así tienes una idea muy clara de cuánto va a costar al final la producción de tu juego. Pero lo importante de todo esto es, al final, sí se pueden hacer juegos. Todos podemos. Nosotros en dos y medio, dos y medio, meses a medio, sacamos algo. Si se puede, es un hecho, porque la tecnología está. Ya olvídense de este mito de las casas productoras en Japón, que son los únicos que sacan los juegos. No, cualquiera lo podemos hacer en la casa. Pero hay que saber cómo, porque hay muchísimo talento. Digo, aquí en Campus Party es un hirvido talento impresionante, impresionante. Pero ¿qué es lo que ocurre? El talento solo se avienta, no se avientan, pero no llegan a ningún lado. Entonces hay que aterrizarnos, hay que entender que esto es un negocio, hay que entender que esto es un modo de vida, hay que entender que esto es un trabajo. Y como todo trabajo tiene alineamientos. Entonces en el momento que yo aterrice esto, les aseguro que va a ser mil veces más sencillo que lo que tienen aquí lo puedan como proyectar allá, ¿no? Bueno, de mi parte ahorita sería todo. Muchísimas gracias. No sé si ahorita la... Gracias. No sé si ahorita las pueden hacer, si tengan alguna duda para que pasen este... No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, parece que no. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué? Este... Oye, nada más quería hacerte una pregunta. En cuestión de algún videojuego para aplicaciones web, ¿tú tienes alguna recomendación si hay alguna aplicación que nos pueda ayudar a facilitar esta creación más rápida de los videojuegos para móviles? Para... ¿Cómo móviles? O sea, como para un juego para tu celular o tableta o bla, bla, bla? Bueno, ahorita, ahorita el estándar de la industria es Unity. Unity lo que tiene es que volvió accesible el proceso de producción. Entonces, hasta personas visuales como nosotros, artistas visuales, nos podemos meter a Unity y lo pueden manipular. O sea, lo que tiene Unity es que mientras más abajo del código te vayas, más complicado. Pero Unity lo vuelve como más visual. Entonces, es el método más sencillo ahorita que hay. O sea, yo te recomendaría que te clavaras a aplicarle a Unity porque aparte es el que tiene como más difusión, etc. Es el más común y aparte es el estándar de la industria. Entonces, si aprendes a manejar Unity que todos como artista visual te lo recomiendo porque es importante que sepas cómo se hace, por ejemplo, cómo programan. Aunque tú no lo hagas, es bueno saber porque, como dice Ever, siempre tienes que saber para poder pedirle a las personas. Si yo no sé qué haces y cómo lo haces, como te lo pido. Yo creo que sería como el estándar Unity. Gracias. No, de qué. Sal. Hola. Ups. Bueno, pues mi duda es más que nada muchos empezamos en esto justamente porque queremos ser freelancer, trabajar en nuestra casa y, pero, o sea, qué ventajas o qué desventajas tú que ya tienes más experiencia el saber de a lo mejor no, pues yo trabajo desde mi casa y a lo mejor trabajo a mi ritmo pero puede que al mismo tiempo no te concentres, no le eches pero ahora sí que las ganas o lo que necesita tu juego y tú trabajas con tres, cuatro personas más y todas desde su casa entonces a lo mejor incluso asentar ideas y todo es todavía más complicado porque ni siquiera se ven de frente. Entonces como qué problemas o si es pues muy necesario tener como un horario de trabajo al menos una hora al día o cómo sería. Es una pregunta que me hacen mucho los alumnos de repente. Yo he trabajado, me tocó trabajar como tres años de freelancer el tiempo completo de trabajar en mi casa. Me dedicaba muchísimo en ese entonces a cómic. Estaba muy enfocado en producción de cómic. Yo algo que descubrí de ser freelancer es que la verdad es más complicado y tienes que ser más riguloso que cuando trabajas por una empresa porque como no tienes a nadie que te esté como oye Lalo, levántate, tienes que trabajar, oye bla, bla, bla. Los artistas en general somos personas como muy despatarradas, no te gustan los horarios. A mí no me gusta trabajar en la tarde, por ejemplo, soy nocturno. Entonces, ¿qué te pasa? Tres, cuatro de la mañana trabajando y luego dos, tres de la tarde despertándote, ¿no? Si no te generas hábitos como freelancer o como persona así, vas a tener muchos problemas. Puede ser desde problemas de salud, no sé, yo me tomaba las cocas de dos litros yo solo, ¿no? Así, te vente a tus jornadas de trabajo de tengo que entregar y bla, bla, no tienes a nadie diciéndote y luego te levantas súper tarde y luego como no tienes a nadie picándote las costillas a lo mejor dejas que el trabajo se te vaya seguroso del estilo de vida de freelancer. Como experiencia sí es bueno, pero es bueno como experiencia porque te pone en regla. Estos hábitos que ahorita vemos en la empresa o que me toca ahorita a mí trabajar con el estudio son hábitos que yo agarré de la vida de freelancer. O sea, porque dices, no, yo quiero trabajar en mi casa porque yo quiero trabajar sin pantalones frente a la computadora. Sí, traes ese cotorreo pero es mucho la presión que te genera. Es mucho el compromiso. Es bueno en la medida que aprendas pero también va a tener lo positivo y lo negativo de a lo mejor no tienes un cheque seguro. A lo mejor yo pago renta y a lo mejor este mes no me entró dinero porque no hubo chamba. Tú tienes que manejar tus impuestos, por ejemplo. Eso fue un rollo que a mí me costó al principio mucho agarrar. Como todo artista visual yo los números no se me dan. Entonces entró la reforma de los impuestos y resulta que antes lo que me depositaban los clientes no, compa, ahora yo tenía que reportar una cantidad porque si no el fisco me iba a quitar toda la naga o hasta el tambo iba a dar. Entonces fueron cuestiones que trabajando en una empresa es como más sencillo porque tú tienes un project manager de Lalo esto es lo que tú tienes que hacer esto es tu sueldo es más cómodo en esa medida pero lo que tiene el freelancer es que es tuyo. Entonces es bien importante es tu proyecto es como tu bebé van a ser las